y estaban monitoreando a los chiquillos con cámaras y ya sabrás, ¿no? El primer niño entra ahí y caminaba para la ventana y caminaba para la puerta y llegaba y la veía y la olía y se acercaba y decía, no, yo quiero dos, pero bueno, también es mía, la puedo comer ahorita. No, pero yo quiero dos. Y así llevaron el experimento. Y el experimento se iba a seguir por 20 años, iban a monitorear la vida de esos niños por 20 años para verificar qué pasaba con ellos después de 20 años. O sea que cuando tuvieran 24, se iba a dar el resultado del experimento. Los niños que se comieron la galleta, sin excepción, llevaron vidas mediocres. Y cuando yo leí dije, ah caray, eso quiere decir que el dominio propio nos puede llevar al éxito o al fracaso, si es que no hay dominio propio. ¿Cómo se le llama a esto de que un niño no agarre una galleta que es suya y que se la puede comer solo por el hecho de saber que se le van a dar dos? Cuando aprendemos a tomar las cosas fácilmente, no aprendemos a ejercitar el dominio propio. Y si no ejercitamos el dominio propio, vamos a fracasar. Estos niños que se comieron la galleta, no terminaron la carrera o iniciaron una y luego otra y luego otra, pero a los 24 años todavía no habían hecho nada de provecho con sus vidas. Todos habían probado droga o alguna sustancia a los 24 años de edad que se cerró el experimento. Todos habían tenido sexo. Y por lo general, en todas las demás áreas de su vida, eran irresponsables. No habían madurado. De los niños que se aguantaron y recibieron dos galletas, el 90% a la hora de cerrar el experimento, estaban por concluir sus carreras universitarias. El 80% no había tenido sexo prematrimonial. Y eran personas, el 94% me parece, no había probado ninguna sustancia como cigarro, como cigarro, alcohol, droga o algo por el estilo. Y no estoy hablando de cristianos. ¿Qué te enseña eso? Que cuando tenemos la capacidad y el valor para decir que no, es porque yo estoy esperando algo mejor. no me conformo con esto, yo quiero el premio. Y a ti joven te digo, señorita, a ti te digo, espérate, el premio vale la pena. ¿Vale la pena? A ti, varón, te digo, tener el dominio propio para decir que no, quiere decir que lo que yo tengo o lo que yo espero o lo que yo quiero vale más que lo que tengo a la mano para agarrar ahorita. ¿Por qué cree usted que Dios nos regala el espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Porque la esperanza que tenemos, el premio que vamos a recibir es más grande y vale la pena. Vale la pena decirle que no al pecado. Aguántese. Tenga el valor para cambiarle a la televisión y decir, no puedo mirar eso. Tenga el valor para pasar por el puesto de revistas y decir, no voy a voltear dos veces. Tenga el valor para no ver al hombre, a la mujer que pasa enfrente de usted y seguirle así. Que casi se le voltea al... ¿Sí? Tenga el valor para decir, esto no es mío, no lo agarro, no lo tomo. tenga el valor para devolver lo que no es suyo. Tenga el valor para pagar lo que debe. Tenga el valor para confrontar cada circunstancia de su vida, no lo posponga. no sea cobarde. Tenga el valor para decirle al que venga y le eche pleito. No. Tenga el valor para poner al diablo en su lugar cuando se trate del diablo. y tenga el valor para amar a los que están cerca de usted, aunque no se lo merezcan. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando que usted reciba el premio grande, el premio gordo, el premio mayor es para aquellos que hagan un buen uso del espíritu que Él nos ha regalado. Yo quiero decirle que si usted no sabía que tenía este regalo o aún sabiéndolo no sabía cómo usarlo, yo le tengo buenas noticias. No es esfuerzo propio, es regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y si usted lo quiere, lo invito a que pase aquí al frente para que lo reciba, para que podamos orar y decirle al Señor, sí, Señor, yo recibo ese regalo que Tú me estás dando en esta hora. Yo quiero experimentar en mi vida ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pídaselo, pídaselo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. dígale, Señor, he salido derrotado, ha venido el diablo y me ha puesto unas trapeadas de aquellas. Señor, esta concupiscencia que está dentro de mí me deja en vergüenza cada rato. pero yo hoy he entendido que esto que Tú me has dado es un regalo, se llama dominio propio, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios no quiere para ti la mediocridad como destino, Él no planeó para ti que Tú seas mediocre, Él no planeó para ti que eches a perder tu futuro, Él no planeó para ti que el premio grande, que el premio mayor que Él tiene para ti en cada área de tu vida se echa a perder porque no tienes el dominio propio para decir no y entiéndelo aquí está lo maravilloso no se trata de la educación